Estamos este día de plácemes, ya que vamos a tener una plática muy interesante con una persona la cual a nivel mundial ha llevado la industria restaurantera a los más altos niveles, pero también hay algo muy en especial con quien vamos a platicar. Es hijo de una de las personas, podamos decirlo así, más humanas que ha dado este planeta y una de las voces más privilegiadas que hemos podido escuchar hoy en día. Me da un gusto platicar con José Plácido Domingo, hijo del tenor Plácido Domingo, y pues entrando al tema, vámonos directo, ¿qué se siente ser hijo de Plácido Domingo? Pues es un gran orgullo, soy muy muy orgulloso, no lo digo nada más por ser su hijo, sino es una persona increíble que a todos, a toda la familia nos ha abierto ahora sí que el mundo, y estoy muy agradecido de ser su hijo y de estar aquí. ¿Cómo se prepara antes de un concierto? ¿Cómo es en su casa? Los últimos tres días han estado bastante interesantes porque hizo un concierto en China, voló de China a Los Ángeles para estar en la premier como director de la ópera de Los Ángeles, para estar en la premier de Siegfried, de Wagner en Los Ángeles, vio la función, lo llevé al aeropuerto, se fue a Nueva York, voló en la mañana, a las 6, 7 de la mañana, estuvo en Nueva York casi todo el día y a las 7 de la noche voló de Nueva York a Tampico para estar aquí para dar este concierto, entonces pues, así que nunca para. Nunca para y al día de hoy seguimos viendo un plácido domingo fuerte, un plácido domingo con una voz que nunca olvidaremos, pero hay algo importantísimo que sin duda alguna tú no lo vas a poder platicar de buena manera. Siempre, ¿de dónde viene esa humildad, ese don de gente, esa característica que en cualquier lugar donde se encuentra, se para a tomarse una foto, saluda a la persona que tiene enfrente y ayuda a quien lo necesita? Pues yo creo que es algo que yo he visto en mi papá desde niño, es su forma de ser, siempre ha sido así, siempre tiene tiempo para todo, el público es una gran parte de su vida, como de todos los artistas y siempre me ha asombrado y es algo que admiro muchísimo de mi papá, de cómo la atiende a quien sea, donde sea, normalmente sí tiene un gran don de comunicación con la gente en todas partes. Y nosotros los mexicanos le tenemos un agradecimiento muy grande, ya que al día de hoy, que me tocó vivirlo en aquel entonces y me tocó escuchar su nombre, en aquella catástrofe del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, donde él estuvo consciente y en persona para ayudar a la ciudadanía, que en ese momento el país vivía uno de los desastres más fuertes que ha tenido. Sí, fue una época muy difícil, nosotros perdimos familiares también en el edificio Nuevo León y de ahí pues hubo una reacción muy favorable, cada vez que mi papá pedía si ocupábamos voluntarios o cosas de equipo que necesitaban para llevar a cabo las labores de rescate, ahí formamos los topos, los famosos topos de Tlatelolco que todavía siguen yendo a cualquier lugar donde hay un desastre en el mundo, yo sé que México manda gente y son gente que nació de ahí. También hay una historia en la cual entre los grandes tenores había una rivalidad fuerte entre José Carreras y Plácido Domingo, porque pues uno era catalán y el otro era madrileño. Como lo dijiste al principio, es una historia porque la verdad sí nos ha, sí la hemos visto repetidamente en el internet, la gente se ha esforzado en hacer powerpoints más intricados cada vez de todo esto, pero la verdad mi papá y José han sido grandes amigos toda la vida, uno le va al Barça, el otro le va al Real Madrid, han estado sentados juntos en partidos, tienen una muy gran amistad, se quieren muchísimo, pero esa historia es simplemente una historia, no ocurrió, no hubo tal como se propaga en el internet, no es real, o sea siempre ellos seguirán siendo amigos siempre, esperemos que el Real Madrid logre lo que lo ha logrado el Barcelona, pero es una amistad grandísima que han tenido a través de los años. Qué bueno saberlo de ti, de tus palabras, de una persona que convive diariamente con Plácido Domingo, pero ahora el por qué tú estás en Tampico, el por qué tú sigues a tu padre en los conciertos, y una pregunta a lo que tú le entras fuerte y que le sabes muy bien que es la dirección general de los restaurantes Pámpano, y cómo fue que Plácido Domingo combina el arte de la ópera, el arte de la música, para plasmarlo en platillos de gran nivel, platícanos sobre los restaurantes. Mira nosotros hace, ya hace como 12 años, mi papá, una de mis bisabuelas, abuela de mi papá, tuvo un restaurante en Zaragoza, entonces mi papá en Nueva York decidió que se iba a poner un restaurante, teníamos un restaurante que se llamaba Domingo, que era un restaurante de comida española, porque mi papá en ese entonces estaba trabajando muchísimo en el Metropolitan, Nueva York, y pues a veces en lo que él se desmaquillaba, firmaba autógrafos, se tomaba fotos y todo ya, o tenía que ir a un lugar que estaba abierto, donde realmente no iba a comer como él quería, o le tocaba recalentado en las cenas y eso, entonces fue muy cómodo tener un restaurante donde él pudiera llegar a comer después de las funciones, y hace 6 años se logró esta amistad con, antes que nada amistad con Richard Sandoval, que es ahora en sociedad con mi papá, y se hizo el concepto de Pámpano, que era Richard hacer una fusión de sabores con la comida mexicana en Nueva York, y ahí se fundó Pámpano, y pues ya de ahí para acá hemos entrado en otros proyectos con él, como es el restaurante Sandía, como es el Sengo, y pues ahí vamos creciendo poco a poquito. Ahora aquí en Tampico, en el Club de Industriales tenemos la oportunidad de degustar la comida de Pámpano, ¿en dónde se encuentra este restaurante fuera de nuestra ciudad? Mira, lo que pasó es a nosotros, vinieron creo que fue en enero este año, el Club de Industriales de Tampico todos los años trae el menú chef de algún restaurante de México, y este año lo quisieron hacer con nosotros, que fue después la coincidencia de que ya se dio el concierto de mi padre aquí en Tampico. Estamos felices de estar aquí, es un lugar precioso, esperemos que a la gente de Tampico le guste nuestra propuesta. En México estamos en Polanco, en Moliere, estamos en Acapulco, antes lo que era el Madeiras, que fue donde Richard empezó a hacer su carrera como chef con su papá, ahí se hizo él y ahora también. También es Pámpano. Y ya para finalizar en las últimas preguntas, ¿cómo es Plácido Domingo un día antes del concierto? ¿Qué es lo que hace? Pues descansar, o sea básicamente para mi papá descansar es no hablar, porque como cantante lo que más lo cansa es hablar, entonces el día de hoy está tranquilo. ¿Qué sería eso que admiras de Plácido Domingo? Bueno, pues obviamente su profesionalismo, su incansable sed de mejorar al mundo a través de la música y algo que me encanta de mi papá es el apoyo a los jóvenes. Me encanta compartir con él momentos en donde, de verlo emocionado, a veces todo lo que es el deporte a mi papá lo fascina y he tenido oportunidad de estar con él, por ejemplo en el Gran Premio ahora que estuvimos en Hungría y de veras lo veía así y me daba mucha ternura porque me sentí como si estuviera con uno de mis hijos porque de veras disfruta, o sea ama el deporte, lo que es el fútbol, el tenis, las carreras de coches, todo y pues es una parte muy humana de él y verlo ya está como que medio se chivea así cuando conoce a grandes figuras del deporte y todo entonces es algo muy bonito el verlo a él en esa posición, porque nosotros estamos acostumbrados a ver a la gente que viene y lo admira a él entonces verlo a él, admirar a otras personas es algo muy padre, muy bonito. Se viene una última pregunta a la mente, ya que dices que es muy bueno para él estar con la familia ¿Cómo es la faceta de Don Plácido Domingo como abuelo? Ah pues es padrísima, o sea con los nietos, pues ahora sí que tenemos un par de ocasiones en el año cuando nos reunimos toda la familia y pues es normal, o sea lo ves jugando, se pone a jugar fútbol, juega padel con mis hijos, jugamos snooker que es un juego de billar en inglés en una mesa muy grande, muy padre jugamos juegos de mesa con él, nos vamos a ver películas, no digamos si hay una carrera de Fórmula 1 o algún torneo grande de tenis o que juegue el Real Madrid porque entonces ahí estamos todos compartiéndolo con él Muy bien, pues es un honor platicar contigo y haberte podido entrevistar y que a viva voz nos platicaras un poquito de la vida de Plácido Domingo lo que has vivido con tu señor padre y así también sobre este gran proyecto de los restaurantes Pámpano que en esta ocasión usted lo puede disfrutar aquí en Tampico, Tamaulipas en el Club de Industriales de Tampico sin duda alguna un personaje que ha marcado la historia de muchos, que ha llegado a unos niveles estratosféricos y que al día de hoy en el sur de Tamaulipas tenemos la oportunidad de escucharlo uno de los tenores más grandes que ha dado el planeta Tierra, así lo afirmo una de las personas más humildes, sencillas que se ha podido ver al nivel en el que el señor Plácido Domingo se encuentra y estará presente en el Centro de Convenciones de Tampico José Plácido, un honor, qué gusto que estés con nosotros Gracias, nosotros continuamos con más, quédese con nosotros aquí en Televisa del Golfo para Punto de Vista Jorge Adam en la cámara, Aarón González Estamos este día de plácemes, ya que vamos a tener una plática muy interesante con una persona la cual a nivel mundial ha llevado la industria restaurantera a los más altos niveles pero también hay algo muy en especial con quien vamos a platicar es hijo de una de las personas, podamos decirlo así, más humanas que ha dado este planeta y una de las voces más privilegiadas que hemos podido escuchar hoy en día sin duda me da un gusto platicar esta tarde con José Plácido Domingo hijo del tenor Plácido Domingo y pues entrando al tema, vámonos directo ¿Qué se siente ser hijo de Plácido Domingo? Es un gran orgullo, soy muy muy orgulloso y no lo digo nada más por ser su hijo, sino es una persona increíble que pues a todos, a toda la familia pues nos ha abierto ahora sí que el mundo y estoy muy agradecido de ser su hijo y de estar aquí Aquí podríamos decir que, ¿qué mejor persona que nos podría contar un día en la vida de Plácido Domingo todo lo que puede hacer y cómo se prepara antes de un concierto, cómo es en su casa? Híjole, pues ahorita viene de una rachita de hacer conciertos por Sudamérica después se fue, los últimos tres días han estado bastante interesantes porque hizo un concierto en China voló de China a Los Ángeles para estar en la premier como director de la ópera de Los Ángeles para estar en la premier de Siegfried, de Wagner en Los Ángeles vio la función, lo llevé al aeropuerto, se fue a Nueva York llegó en la mañana, a las 6, 7 de la mañana estuvo en Nueva York casi todo el día y a las 7 de la noche voló de Nueva York a Tampico para estar aquí para dar este concierto entonces pues, así que nunca para Nunca para y al día de hoy seguimos viendo un Plácido Domingo fuerte un Plácido Domingo con una voz que nunca olvidaremos pero hay algo importantísimo que sin duda alguna tú no lo vas a poder platicar de buena manera siempre, ¿de dónde viene esa humildad, ese don de gente, esa característica que en cualquier lugar donde se encuentra se para a tomarse una foto saluda a la persona que tiene enfrente y ayuda a quien lo necesita? Pues yo creo que es algo que yo he visto en mi papá desde niño es su forma de ser, siempre ha sido así, siempre tiene tiempo para todo el público es una gran parte de su vida como de todos los artistas y siempre me ha asombrado y es algo que admiro muchísimo de mi papá de cómo le atiende a quien sea, donde sea siempre y cuando se pueda a veces sí, a veces lo agarran corriendo ya que se tiene que subir un avión y pues tiene que correr y decir no, no se puede, lo que sea pero normalmente sí tiene un gran don de comunicación con la gente en todas partes Eso de verdad que es importantísimo y nosotros los mexicanos le tenemos un agradecimiento muy grande ya que al día de hoy, que me tocó vivirlo en aquel entonces y me tocó escuchar su nombre en aquella catástrofe del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, donde él estuvo consciente y en persona para ayudar a la ciudadanía que en ese momento el país vivía uno de los desastres más fuertes que ha tenido Sí, fue una época muy difícil nosotros perdimos familiares también en el edificio Nuevo León y de ahí pues hubo una reacción muy favorable cada vez que mi papá pedía si ocupábamos voluntarios o cosas de equipo que se necesitaban para llevar a cabo las labores de rescate ahí formamos los los topos de los famosos topos de Tlatelolco que todavía siguen yendo a a pues a cualquier lugar donde hay un desastre en el mundo yo sé que México manda manda gente y son gente que que nació de ahí Es algo que que los mexicanos nunca vamos a olvidar y que bueno al momento de verlo en la televisión al momento de verlo en un concierto pues a todos nos queda marcado esa gran energía y esa belleza de persona que muestra tu señor padre también hay una historia en la cual entre los grandes tenores había una rivalidad fuerte entre José Carreras y Plácido Domingo porque pues uno era catalán y el otro era madrileño aquí o hay una cosa que no mucha gente lo sabe pero tu señor padre hizo algo muy importante para apoyar a José Carreras cuando más lo necesitaba Mira como lo dijiste al principio es una historia porque la verdad si nos ha si la hemos visto repetidamente en el internet este la gente se ha esforzado en hacer este powerpoints más más intricados cada vez de todo esto pero pero la verdad mi papá y José han sido grandes amigos toda la vida uno le va al Barça el otro le va al Real Madrid han estado sentados juntos en partidos tienen una muy gran amistad se quieren muchísimo pero esa historia es simplemente una historia no 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 ocurrió no hubo tal tal y como 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 se propaga en el internet no no es real o sea siempre ellos seguirán siendo amigos siempre este esperemos que el Real Madrid logre lo que lo ha logrado el Barcelona pero pero es una amistad grandísima que han tenido a través de los años que bueno que bueno saberlo de ti de tus palabras de una persona que convive diariamente con con Plácido Domingo pero ahora el por qué tú estás en Tampico el por qué tú sigues a tu padre en los conciertos y una pregunta ya para entrar directamente a lo que a lo que tú le entras fuerte y que le sabes muy bien que es la dirección general de los restaurantes Pámpano que el día de ayer tuvimos la oportunidad de probar unos exquisitos platillos y cómo fue que Plácido Domingo combina el arte de la ópera el arte de la música para plasmarlo en platillos de gran nivel platícanos sobre los restaurantes mira nosotros hace ya hace como 12 años mi papá una de mis bisabuelas abuela de mi papá tuvo un restaurante en Zaragoza entonces mi papá en Nueva York decidió que se iba a poner un restaurante teníamos un restaurante que se llamaba Domingo que era un restaurante de comida española porque mi papá en ese entonces estaba trabajando muchísimo en el en el Metropolitan Nueva York y pues a veces en lo que él se desmaquillaba firmaba autógrafos se tomaba fotos y todo ya o tenía que ir a un lugar que estaba abierto donde realmente no iba a comer como él quería o le tocaba recalentado en las cenas y eso entonces fue muy cómodo tener un restaurante donde él pudiera llegar a comer después de las funciones y hace 6 años se logró esta amistad con antes que nada amistad con Richard Sandoval que es ahora en sociedad con mi papá y se hizo el concepto de Pámpano que era Richard hacer una fusión de sabores con la comida mexicana en Nueva York y ahí se fundó Pámpano y pues ya de ahí para acá hemos entrado en otros proyectos con él como es los restaurantes Sandía como es el Sengo y pues ahí vamos creciendo poco a poquito ahora aquí en Tampico en el Club de Industriales tenemos la oportunidad de degustar la comida de Pámpano en donde se encuentra este restaurante fuera de nuestra ciudad mira lo que lo que pasó es a nosotros vinieron creo que fue en enero este año el Club de Industriales de Tampico todos los años trae el menú chef de algún restaurante de México y este año lo quisieron hacer con nosotros que fue después la coincidencia de que ya se dio el concierto de mi padre aquí en Tampico estamos felices de estar aquí es un lugar precioso esperemos que a la gente de Tampico le guste lo que nuestra propuesta en México estamos en Polanco en Moliere estamos en Acapulco antes lo que era el Madeiras que fue donde donde Richard hizo su empezó a hacer su carrera como chef con su papá ahí se se hizo él y ahora también es Pámpano ¿Cuál sería el platillo preferido de José Plácido Domingo? Pues a mí me encanta tenemos algo que es el el bacalao negro que es muy rico la verdad a mí me gusta todo lo que lo que hacemos en el restaurante pero el el bacalao negro también otro platillo que trajimos aquí muy interesante muy rico es el pez espada Mérida lo probaste buenísimo el dip de pez espada y el pez Mérida también genial que bueno que te gustó de verdad de verdad que sí y ya para finalizar en las últimas preguntas que tenemos contigo que es un lujo poder platicar con una de las personas más allegadas al señor Plácido Domingo sería ¿cómo es Plácido Domingo un día antes del concierto? ¿qué es lo que hace para poder descansar esa voz para poder cuidar su garganta? y el día del evento pues estar al 100% pues descansar o sea básicamente para mi papá descansar es no hablar porque como como cantante pues lo que más lo cansa es hablar entonces el día de hoy pues está está tranquilo está este pues ni tanto descansando porque siempre está estudiando siempre está estudiando para su proyecto que sigue entonces está estudiando está descansando mañana también come algo tranquilo liguerón irse al al teatro en este caso aquí el centro de convenciones hacer la prueba de sonido y hacer el concierto y bueno ya para finalizar con esta buena charla que hemos tenido de la vida de tu señor padre Plácido Domingo que sería eso que admiras de Plácido Domingo ay bueno pues obviamente su su profesionalismo su incansable sed de 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 mejorar al mundo a través de la de la música y algo que me encanta de mi papá es el apoyo a los jóvenes el apoyo a los a los jóvenes talentos que vienen saliendo el concurso de operal y en el que participamos mis hermanos y yo con él anualmente es algo extraordinario de que de que mi papá haya creado esto para para que de ahí los los el talento en la ópera siga siga viviendo siga siga adelante tiene también el programa para jóvenes cantantes en en Los Ángeles y en Washington y en Valencia España entonces pues admiro muchísimo que dentro de de él todavía estando muy muy vigente dentro de su carrera tenga el tiempo y la dedicación hacia hacia el futuro de la de la ópera de la música clásica a los jóvenes y también esto es un poco más más personal me encanta ver a mi padre me encanta compartir con él momentos en donde de verlo emocionado a veces todo lo que es el deporte a mi papá lo fascina y he tenido oportunidad de estar con él por ejemplo en el gran premio ahora que estuvimos en Hungría y de veras lo veía así y me daba me daba mucha ternura porque me sentí como si estuviera con uno de mis hijos porque de veras disfruta o sea ama el deporte lo que es el fútbol el tenis las carreras de coches todo y pues es una parte muy humana de él y verlo ya está como que medio se chivea así cuando conoce a grandes figuras del deporte y todo entonces es algo muy bonito el verlo a él en esa posición porque estás acostumbrado nosotros pues estamos acostumbrados a ver a la gente que viene y lo admira a él entonces verlo a él admirar a otras personas es algo muy muy padre muy bonito una última pregunta a la mente ya que dices que es muy bueno para él estar con la familia ¿cómo es la faceta de don Plácido Domingo como abuelo? es padrísima o sea con los nietos pues ahora sí que tenemos un par de ocasiones en el año cuando nos reunimos toda la familia y pues es normal o sea lo ves jugando se pone a jugar fútbol juega padel con mis hijos jugamos snooker que es un juego de billar en inglés en una mesa muy grande muy padre jugamos juegos de mesa con él nos fuimos a ver películas no digamos si hay una carrera de fórmula 1 o algún torneo grande de tenis o que juegue el Real Madrid porque entonces ahí estamos todos compartiéndolo con él muy bien pues es un honor platicar contigo y haberte podido entrevistar y que a viva voz nos platicaras un poquito de la vida de Plácido Domingo lo que has vivido con tu señor padre y así también sobre este gran proyecto de los restaurantes Pámpano que en esta ocasión usted lo puede disfrutar aquí en Tampico Tamaulipas en el Club de Industriales de Tampico sin duda alguna un personaje que ha marcado la historia de muchos que ha llegado a unos niveles estratosféricos y que al día de hoy en el sur de Tamaulipas tenemos la oportunidad de escucharlo uno de los tenores más grandes que ha dado el planeta tierra así lo afirmo una de las personas más humildes sencillas que se ha podido ver al nivel en el que el señor Plácido Domingo se encuentra y estará presente en el centro de convenciones de Tampico José Plácido un honor que gusto que seas con nosotros gracias nosotros continuamos con más quédese con nosotros aquí en Televisa del Golfo para Punto de Vista Jorge Adam en la cámara Aarón González Gracias